Estamos a finales de febrero, estamos en Castilla-La Mancha, hace un frío que pela Y está de setas, no, no es que prefiero, ¿para qué os voy a contar? Mejor lo veis No, 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 no se lo diga, es que no te digo yo que cada vez que salimos, ¿eh? ¿Hacemos? No, pero hoy nos hemos traído el talismán ¿El talismán? Sí, sí, sí Mira, oye, que las he descubierto yo, ¿eh? Después las hemos ido, ¿eh? Pero, ¿has visto? Hasta... ¿Tú sabes los kilos de seta? Lo sé, yo lo enseño Sí, hasta llenega negra Hasta llenega negra Llenegas negras y demás, a ver... A ver, que tengo aquí el reloj Sí, el reloj, espera, espera A ver A ver, se ve... Bueno, el que no lo ve soy yo Tienes que ir, tienes que ir Tengo que decir que me den un repaso Pero tú suáltame un billete en el suelo y verás si lo veo ¿Ah, sí? Vale Vale, 21 de febrero Y estoy reciclando la cesta otra vez porque se me... Se nos rompe del peso Sí, lo que no me ha dado tiempo Manda cojones No me ha dado tiempo, mira la... Manda cojones Esta media Además, escuchar Seguimos de etiqueta Sí De etiqueta Sí Ah, y tenemos un acompañante Ahí va, mira Si hay otro aquí Hay que joderse ¿Y este quién será? Ah, que lo vean por los pies a ver si lo adivinan No, va a ser que no Mira, yo llevo zapatillas Zapatillas Ay, que me caigo Mira, 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 chulas Y mira, pantalones Sanqueros De esos de tubo Oye, 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 que cesta Mira, mira Oye, que cesta Sí, pero ¿tú sabes lo bueno de esto? Ahora, cuéntamelo Que hay mucha pequeña Sí Y que nos la hemos dejado en el monte Sí, que vamos a volver Ah, pero volvemos Ah, por esto sí que volvemos Si fueran gorrino No vengo ni Vamos, ni apuntándome con un rifle Ni pensarlo La pena es que no hay ninguno Porque si no, veas tú El toque que les íbamos a dejar Claro, está Sí, es cierto Sí, fíjate Sí, hay cuatro setillas Esto es una pasada Son paraguas Hay cuatro setillas Cuatro setillas Cuatro setillas Hace tiempo que no hacíamos una cogida de estas Qué guapos son ¿Y cómo vuelen? Las llenegas me las como yo, eh La llenega negra Ah, vale, va a ti Va, la llenega negra cae en esta noche Vale, mira, y ratones Sí, 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 sí Están buenísimos Sí Están buenísimos Oye, oye Bueno, sabes que nos están Esto es la hostia Nos están esperando Nos están esperando Si que he quedado con ellos a las doce Y es la una Sí, nos están esperando Ahora les llamo por teléfono Les llevo naranjas, pomelos Porque vamos a comer caldereta de cordero Con trufa negra Imagínate Y después lo que venga Después lo que venga Después de lo que venga Después cuatro cubatas y al puticlub Eso nada Nada Ay, qué olor hace Ay, qué olor Ay, cuando hemos llegado Nos hemos encontrado el monte lleno de setas Es que me lo cuentan y yo me lo quedo Oye, la semana pasada había 22 centímetros de nieve Sí Aquí, aquí, sí, sí Aquí, ¿dónde estamos? Estaban escondidos, pobre Sí, porque llamé al pueblo Sí 22 centímetros de nieve Imagínate Están súper fresquitos Súper fresquitos Oye, qué locura Bueno, ya lo tenemos bien, ¿no? Ya lo tenemos bien, sí, sí Porque si no, que ellos dirán Estos se han perdido Sí, nos vamos a perder Sí que nos hemos perdido La verdad es que nos hemos perdido Sí, porque no hay manera de salir del bosque ¿Vosotros veis lo que es injertar las cosas un año antes? No te chives Calla ¿Sí? Calla No te chives ¿Ves lo que es injertar las cosas un año antes? Sí Ah, que no lo entendéis Pues ni falta que hace Pero yo lo explicaré yo la semana que viene No, si no sabrán demasiado Sí van a saber Si no sabrán demasiado A ver, algo por la afición Va, que hoy te has coronado Ah Va Súper contenta Y vamos a ver si puedo probar la caldereta Y si no, me llevo ahí mi cocido No sé si podrás comer la caldereta No lo sé, no lo sé Nada, sin problema No lo sé, no lo sé Llevo mi cocido No lo sé, no lo sé No pasa nada No pasa nada Madre mía, qué escándalo Esto es un puñetero escándalo No, de verdad, de verdad Qué escándalo Que lo digas, eh Es que era lo más que hacer ¿Has visto el amigo misterioso? El primer viaje que sale La que hemos liado Va a repetir Chicho, hostia, para no repetir Para no repetir Va a repetir Pero todos, todos no Esto es demasiado Esto es demasiado A ver qué coja así No, pues es que parece pequeña No, no Pero pequeña no es ¿Es que la cesta? No, no, pequeña no es Pequeña no es Tres, cuatro, cinco Unos ocho Ocho, ocho Nueve kilos de seta Y ya vamos Ocho, nueve kilos Fijo De seta Qué pesa, eh Ya puede nevar No, no da igual Nos da igual Y a ella Si a ella les da igual Cómo no nos va a dar igual A nosotros No, no sé A la semana que viene volvemos Ala, vámonos a mira Vámonos a mira Que sí Que nos vamos Vamos a ver Si vemos a esta gente Ala Ale, pues Recoge Ala